Y durante su estadía en la Argentina, el presidente Rafael Correa también visitó la Casa Rosada, donde fue recibido por la vicepresidenta del país, Gabriela Niquetti. En declaraciones a la prensa, el mandatario ecuatoriano planteó allí diferencias con la visión del presidente Macri sobre la situación en Venezuela. Luego también mantuvo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de la exmandataria. Ambos hablaron por más de una hora.